Si no hay otro criterio, hay otro tipo de criterios que me permitan a mí tomar decisiones respecto al proyecto, ¿no? Inclusive SAPAC dice que yo puedo aprobar un proyecto que no sea rentable ahora, porque en perspectiva puede cambiar, etc., ¿no? Pero eso ya es criterio del evaluador. Nosotros vamos a centrar básicamente nuestros criterios en el resultado que traen los indicadores, y sobre ese trabajo haremos lo otro. Entonces esa es la preinversión, ¿no? Los estudios que corresponden hacer a este nivel, después de la identificación que concluye con la idea, y esa idea que va a resolver el problema, ¿no es cierto?, el problema que he detectado y que he priorizado, lo estudio. Y veo si esa idea es buena o es mala, repito, a través de la evaluación que tengo que hacer de la aplicación de los criterios de evaluación. Ese es el tema general, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para formular el proyecto? Hemos dicho nosotros un poco ya, planteando cosas que nos va a llevar ya a desarrollar el proyecto, ¿ya? Ahora, vamos a emparejar conceptos con el proceso de desarrollo paso a paso del proyecto. Ahora sí es importante desarrollar el proyecto, comenzar a reactar el proyecto, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a eso, la vez pasada señalamos que en cuanto a la elaboración del proyecto, y la evaluación misma del proyecto, ¿no es cierto?, al final de cuentas, teniendo en cuenta que todo proyecto tiene dos grandes partes, una, la elaboración del documento, cuya información la traduzco a términos monetarios, y lo pongo en flujo de caja. A partir del flujo de caja, ¿no?, trabajando un poco sobre ese flujo, algunas cosas que hay trabajadas, me permiten, a través de esos datos, aplicar los criterios de evaluación y evaluar el proyecto. Entonces, son dos grandes partes del proyecto. En cuanto se refiere a la parte de elaboración, hemos dicho también, señalado, de que la primera parte es la obtención de información pertinente, ¿no?, de vía o información primaria o secundaria, ¿no?, dependiendo del nivel de estudio. En el estudio de factibilidad, básicamente requerimos de una información primaria, y a una secundaria. Igual en el pre-factibilidad, tenemos información secundaria, pero a veces también requerimos información primaria, ¿por qué? Porque la análisis que tenemos que hacer de proyecto tiene que ser con datos actualizados, datos valideros, ya no aproximaciones simplemente, sino datos obtenidos. Entonces, cuando no hay esos datos obtenidos, que nos sirvan a nosotros como importantes, hay que generar el dato, hay que hacer el dato. Entonces, la primera parte de información, tengo que formar información, ¿no es cierto?, para después interpretarla. Tengo la información y la interpreto, y repito que esa interpretación va a concluir en el flujo de caja. No hay una expresión monetarizada de todo lo que ha actuado. Pero esa expresión tiene que ser lo más objetiva posible, porque el proyecto viene a ser un modelo de la realidad. Entonces, mientras más cercanos estemos a la realidad, mientras más análisis tengamos de esa realidad, el proyecto va a tener, nos va a permitir un mejor análisis, ¿no es cierto?, bajo esas consideraciones. Además, repito, ustedes ya tienen experiencia o tienen conocimiento sobre estadística, microeconomía, contaviarse, etc. Pues yo no voy a empezar a desarrollar esas materias. Si no, lo que tengo que decir es que utilicen esto de tal materia, utilicen esto de tal materia. ¿No es cierto? Porque ya no van a ser yo los cursos. Por ejemplo, no va a ser el desarrollo de, por decirte, de métodos de producción, lo que ha hecho en estadística. Básicamente tenemos, y está en Zapax también, ¿no? Básicamente es el método de mínimos cuadrados lineal. Pero también este, de acuerdo al producto que tengan, si es un producto estacional, hay que también utilizar un método que nos permita trabajar con eso. ¿No es cierto? Hay métodos estacionales. Perdón. Disculpen un poco la tos tengo. En el libro de Zapax está, por ejemplo, eso, ¿no? Cuando yo tengo que usar estadística también, voy a usar para sacar información primaria, tengo que hacer muestreo. Tengo que hacer encuestas hechas por muestreo. Ya sé qué cosa es la muestra, cómo hallo el tamaño de la muestra, y qué voy a aplicar yo, qué tipo de muestreo voy a aplicar, porque una cosa es tamaño de muestra y una cosa es muestreo. Puede ser vietápico, puede ser conglomerados, puede ser al azar, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Eso ya determina el tipo de muestreo. ¿Cómo procedo? También hay varios procedimientos para obtener información. No se vende el salto sistemático, que no solamente hay que aplicarlo en la aplicación del método ese de muestreo sistemático, sino podemos de ahí jalar y hacer eso. Vamos a dar unas orientaciones para la aplicación, ¿ya? Pero tiene que, por ejemplo, saber. ¿En México tiene que salir las ciudades? Claro. Y eso en proyectos, hemos dado en términos generales qué se debe hacer. Ese tipo de cosas, eso ya tiene ustedes la formación esa, ¿no? Entonces, no es requisito, o no se requiere volver a desarrollar esas partes, sino repasarlas en buen separato o en un libro. Pero lo que sí tenemos que decir es ya construyendo proyectos, ¿no? O sea, voy a hacer el proyecto, digamos, por decir, de papas, digamos, al hilo, no embolsadas, porque es mi proyecto, por decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la presentación del proyecto. Y la presentación del proyecto, como hemos señalado la vez pasada, requiere tener la introducción del proyecto, el marco del desarrollo del proyecto y los objetivos que tiene el proyecto. ¿No es cierto? La introducción, hemos dicho que es un tema, el primero que se hace, en la cual se debe presentar cualquier no se presente, quiénes están a cargo del proyecto, ¿no? Los responsables del proyecto, una breve reseña histórica, si quieren, del desarrollo respecto a este proyecto, porque el otro ya lo tengo, pues, en el diagnóstico. Pero acá, el proyecto es específico, o sea, cómo es el comportamiento, digamos, sí, un poco histórico, general, de que es, digamos, el consumo de papas al hilo, digamos, embolsadas, por decirte, ¿no es cierto? el uso del producto, entonces, y lo otro, también hay que tratar de resaltar algunos factores que sean más relevantes y que influyen directamente en su consumo o prestación. ¿Qué cosa influye a lo que estoy proponiendo para el consumo de la persona? Entonces, se recomienda, en este caso de la introducción del proyecto, para darme cuenta de qué trata, ser breve, ¿no? Pero los datos aquí, este, anotados, solo servirán como una introducción al tema, no requiere de alta precisión en las cosas. Ahora, lo que sí hay que tomar en el segundo paso en esto de la presentación del proyecto, hemos dicho los, el marco de desarrollo del proyecto, que conocemos también a veces en otros libros como un marco de referencia, ¿no es cierto? O antecedentes del estudio, si quieren llamar así. ¿Qué cosas debo incluir en esa parte, que ya lo tienen anotado seguramente, son la descripción del proyecto, nombre, denominación del producto, razón social, ¿no? Entonces, algo que identifica al proyecto con precisión. A los productos o servicios que puedo prestar, hay que identificar y describir globalmente, ¿no es cierto? Los productos o servicios según sea el caso. Ahora, la naturaleza del proyecto, ¿qué cosa debe hacer? Debo especificar si la actividad económica que se desarrollara, a qué sector corresponde, si primero servicio, pues extracción, producción, etcétera. Luego, la ubicación del proyecto inicial, pero vamos a decir, en la región de Cusco, ¿no es cierto? Donde se va a concretar y se va a implementar el proyecto. Ahora, el código sub, decíamos, que es la actividad económica a la cual corresponde el desarrollo del proyecto. Una cosa que es importante es el entorno, que debe describir globalmente el entorno social y económico en que se va a desarrollar el proyecto. Y ese entorno más o menos lo tengo yo excedido del diagnóstico que he hecho un poco, ¿no? y luego a partir de eso la justificación del proyecto. ¿Por qué se justifica ese proyecto? La justificación es parte de nombrar el problema y qué cosa que cómo quiero resolver, ¿no? Y naturalmente el proyecto tendría sentido, ¿no es cierto? En la medida en que corresponda a un problema o oportunidad de inversión. O sea, le repito la justificación, el proyecto debe responder necesariamente, tiene que tener ese sentido. Y eso significa, digamos, la idea de necesidad o la oportunidad de negocio. Y eso explicaremos, ¿no es cierto? De manera la idea básica, ¿no es cierto? Del servicio o del negocio que quiero hacer. Finalmente debo concluir con qué problema específico resolverá lo que estoy proponiendo. Y al final de cuentas en este tema del marco de desarrollo, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Qué institución va a ser? ¿Qué institución va a ser? Lo otro que hay que señalar acá en esta primera parte son los objetivos. Y en esto hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Los objetivos del estudio y los objetivos del proyecto. ¿Comprenden? Por ejemplo, en los estudios del estudio, los objetivos del estudio, ¿qué cosa podríamos tocar o qué debe tocarse? Primero, debe verificar si existe un mercado potencial insatisfecho. Productos de la análisis, observación que han hecho, no sé de alguna información que tienen. y qué es viable lo que voy a hacer desde el punto de vista operativo. O sea, si tengo más posibilidades técnicas, ustedes saben, al leer el libro de Zapachán, están leyendo la viabilidad comercial, la viabilidad técnica, la viabilidad económica. No es cierto, la viabilidad financiera inclusive. Entonces, eso hay que tener en cuenta para ver si tiene obstáculos o no tiene obstáculos. Entonces, hay que introducir en este mercado al producto objeto del estudio, de todo el estudio, ¿verdad? No estoy hablando del producto o del proyecto en sí, sino del estudio en general. Luego, tengo que demostrar que tecnológicamente es posible, o sea, la viabilidad tecnológica. ¿Y qué es posible? Pues, producirlo. Verificando naturalmente que no existe impedimento alguno en el abasto de todos los insumos. Es el mercado de proveedores que vamos a probar después. Insumos básicos para su producción. ¿No es cierto? Si yo estoy haciendo las papitas fritas embolsadas, tengo que saber si la producción de papas, ¿no? Va a ser suficiente como insumo mío para el funcionamiento de mi empresa. Y eso es el mercado de proveedores que también hay que estudiar en el gobierno señalado posteriormente. Ahora, hay que demostrar que económicamente es rentable. Si eso va a ser rentable o no. Porque si no es rentable, ya no voy a realizarlo. Ahora, en cuanto a los objetivos del proyecto, en el estudio generado del proyecto, están en función de las intenciones de quienes proveen, ¿no? O proponen el mismo, o sea, el estudio. ¿Y acá qué podemos hacer? Acá tenemos que más o menos desarrollar más con las limitaciones y posibilidades. Entonces, ¿qué cosa tengo que ver acá? Los términos del proyecto dentro del plazo definido. O sea, tengo que ajustar mi tiempo. Tengo que terminar el proyecto de acuerdo a lo establecido. Es otro objetivo que tengo. tengo que entregar el proyecto de servicio de acuerdo a las especificaciones que he definido, ¿no es cierto? Al lograr el lugar, ¿no es cierto? El lugar donde voy a hacer el proyecto, la localización de la planta. Esto, la localización puede ser, no sé, si digo el Cusco, voy a poner la macro o micro la localización dentro de que estoy. Eso en el tema de la localización. Y lo otro, el tipo de productos primarios o recursos primarios que voy a industrializarlos o transformarlos para su consumo. Y también se puede estimar el máximo de inversión que voy a proponer. ¿No es cierto? Entonces, en el proyecto lo que hay que hacer es una presentación formal del mismo con sus objetivos y las limitaciones que el proyecto tiene. ¿De acuerdo? Alguien me preguntaba sus objetivos, ¿qué es un objetivo? Vamos a definir un objetivo como algo que queremos o se espera alcanzar en un futuro como resultado del proceso digamos administrativo, ¿no es cierto? que voy a incluir en el proyecto. Otros dicen que son los fines hacia los cuales se dirigen las actividades ¿no? De la empresa, de cualquier empresa. Entonces, otros dicen que es el punto final de un programa de administración o de área de financiamiento financiero. bueno, eso es parte, ¿no? Entonces, podemos decir concluyendo que el objetivo es el fin que tiene una entidad fija de manera medible y cuantificable para tratar de alcanzarlo en un futuro. es lo que tenemos que tener como proyecto. La importancia de estos objetivos o de establecimiento de objetivos hemos dicho radica en que estos son tomados como guías en el desarrollo de las actividades que se van a realizar. Ustedes han hecho el curso en metodología de la investigación amplia otra hipótesis que son orientadoras. Es igual a los objetivos que me planteo. Porque investigadores tienen objetivos generales objetivos específicos. Igual acá hay objetivos generales y tenemos objetivos específicos también, ¿no? Por ejemplo, un objetivo general de un proyecto podría ser que el producto o servicio que se producirá o que se prestará servicio sea competitivo en el mercado. ¿De acuerdo? Pero también tenemos objetivos específicos y se diferencian de los generales debido a su nivel de detalle y complementariedad. Eso también ya saben ustedes por metodología. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de prensito competitivo ¿Cuál es el producto o que el producto sea competitivo tanto en precio como en calidad? Ese es el objetivo digamos específico. El general hemos dicho que sea un producto que sea competitivo en general. Pero acá específico que sea competitivo tanto en precio como en calidad. Ahí está la diferencia de un objetivo general y un específico. ¿No es cierto? Ahora puede también plantearse y contar con diseñadores o productores especiales o exclusivos que permitan a la empresa la fabricación de digamos de métodos de acuerdo a la época. Digamos la presentación del producto etc. Esos objetivos de carácter específico y cada proyecto es diferente a otro y tiene por lo tanto objetivos diferentes. No se olviden. Ahora porque podemos decir finalmente que el objetivo específico abarca el potencial o sea la potencial digamos aspiración de la inversión. esa deberá ser agregada a la realidad no puede estar fuera de la realidad y debe ser medible y alcanzable ¿de acuerdo? Entonces si se logra ¿qué? Apoyar o sujetarse a los objetivos generales detallando lo específico de los propósitos que en el proyecto se van a determinar. por ejemplo a ver es una empresa dedicada a la fabricación de ropa a ver ese ejemplo ¿cuál sería el general? Obtener sus productos terminados con la mayor calidad y sin ningún defecto de fabricación referente a esto ¿cuáles serían algunos objetivos específicos como ejemplo? Controlar los inventarios y materiales mediante un control en almacenes y que sea de calidad ¿de acuerdo? Buscar almacenes locales donde convenga obtener las materias primas o sea tengo que adquirir la calidad porque estoy hablando en calidad que tenga mayor calidad entonces la calidad de los insumos ¿no? Entonces es lo que tiene que tener en cuenta y finalmente las metas que pretendo alcanzar con el proyecto y hay metas saben ustedes en plan corto plazo mediano plazo corto plazo largo plazo etc. Eso es importante conocer de acuerdo al periodo que tenga en el proyecto y lo que es signo como tal ¿no? Entonces en conclusión podemos decir que los objetivos son de gran importancia para que no existan desviaciones ni errores en el estudio los objetivos también nos sirven para conocer el resultado del proyecto así mismo los objetivos deben ser básicos en una investigación por lo tanto entonces es necesario delimitar el tema que es objeto de nuestro estudio ¿de acuerdo? Por esa razón se fijan los objetivos y que estos deben ser claros para evitar desviaciones no pueden ser objetivos inciertos ¿no? Entonces eso me llega a conclusión de metas y la meta ¿no? ese es el propósito si quieren que se sea alcanzar a una empresa o en este caso por un proyecto ¿de acuerdo? esa es la parte inicial que tengo que proponer en el proyecto ¿no? la parte digamos introductoria que trata como hemos dicho de la introducción el marco de desarrollo y los objetivos que tengo en el proyecto una vez que tengo esto entonces voy a pasar a la otra parte que son los estudios al margen de definir qué nivel de estudio voy a hacer el que vamos a trabajar nosotros va a ser un estudio más cercano a factibilidad ¿por qué? porque vamos a tener que recurrir a algunos instrumentos un poco más complejos para tener un estudio más más y el cual nos va a demandar una mayor información entonces cualquiera que sea a nivel del estudio de prefacia o factibilidad cuáles son los estudios que contienen un trabajo de proyectos a grande largo son el estudio digamos de mercado el estudio digamos técnico el estudio administrativo y el estudio económico el estudio administrativo hay que ver también el estudio de organización la parte del estudio legal etc un poco para aclarar el estudio de mercado corresponde ¿no es cierto? ya saben que es mercado hace el estudio de la demanda el estudio de la oferta los competidores vamos a llamar el estudio de los precios y el estudio de la comercialización cuando hablan del estudio técnico abarca la localización el tamaño del proyecto y acá ligamos un poco lo que es la ingeniería del proyecto como proceso ligado a lo que es la ligado a lo que es la tecnología algunos autores hablan en la ingeniería del proyecto ligado a la tecnología claro pero lo ligan también a la organización entonces haremos nosotros ligado a eso un poco diferente el estudio administrativo legal administrativo ya su nombre propio define ¿no es cierto? y finalmente el estudio económico que corresponde a las inversiones a los ingresos a los gastos del proyecto y luego la última parte de todo este proceso decíamos la evaluación y la que nosotros vamos a centrar acá básicamente es la evaluación financiera o sea la evaluación privada y vamos a dar pautas para la que es la evaluación del impacto ambiental porque todos los proyectos ahora por ley por ley deben tener el desarrollo del impacto digamos ambiental de los proyectos y finalmente vamos a poner ojalá que me acase mucho el tiempo el análisis de riesgo básicamente el análisis de sensibilidad ¿de acuerdo? quizás no hagamos más cosas pero por ahí porque se ha reducido el tiempo para esos cursos entonces estamos ya de acuerdo ¿no es cierto? ¿qué es lo que tengo que hacer? los objetivos que me propongo ya hemos dicho los tipos de objetivos que hemos señalado etcétera 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 que son las metas tipos de metas largo plazo etcétera ahora tipos de proyectos cuando hablo yo del estudio de mercado que es el primer estudio que es fundamental en el proyecto ¿no? tenemos que definir el proyecto el producto y sus características en detalle el ámbito geográfico tenemos que definir un poco la idiosincrasia de la población y la estructura de mercado a la cual pertenece competencia perfecta monopolio oligopolo o sea la competencia monopolística etcétera ¿no? luego tenemos que tomar en cuenta la segmentación del mercado y dentro de esto tenemos que analizar la demanda la oferta el precio la distribución y uno sobre incluye la promoción ¿ya? la promoción del producto y todos estos estudios hay que hacerlo en tres niveles uno el histórico o sea el pasado ¿no es cierto? otro el estudio actual y el otro va a ser naturalmente el estudio proyectado el proyecto ¿de acuerdo? es lo que tenemos que hacer entonces cuando hablamos de mercado tenemos que definir o entender que es el mercado ¿no es cierto? ya todos definimos que es mercado sabemos el concepto de mercado ¿no? como quiere una organización una institución en la cual confluyen los que quieren vender los que quieren comprar o sea interactúan tanto oferentes como demandantes y naturalmente correspondiente a un determinado producto que tiene un precio ¿no? y ese producto tiene una forma de comercializar ¿no? ese es en el mercado ¿no? ahora lo que hay que señalar que es uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de su mercado tanto esto por el hecho de que aquí se define la cuantía la cuantía de su demanda los ingresos de operación como también los costos de inversiones implícitos en este detalle ¿no? entonces finalmente podemos entender por mercado el conjunto de personas organizaciones o empresas que participan en la compra y venta de bienes y servicios a los diferentes precios y en un periodo de tiempo determinado es una definición de mercado que todo el mundo conoce ¿no? ahora el estudio de mercado en los proyectos podemos precisar como el que decíamos es el conjunto de operaciones destinadas a conocer hechos y circunstancias de interés particular que afectan a un mercado ¿no? en cuanto a su composición necesidades del consumidor la competencia y otros y otras variables que consideramos importantes entonces el conjunto de técnicas y operaciones que permitan obtener información acerca del medio ambiente en que se devuelve el proyecto es el entorno que ya saben el medio ambiente está en Zapag concretamente eso ¿no? es lo que tienen que tener en cuenta y deben saber que el estudio de mercado repito que es el conjunto de métodos técnicas que permiten obtener información del medio ambiente o sea del entorno del proyecto es el paso quizá uno de los pasos más importantes en el proyecto porque nos permiten después de determinar la cantidad hacer pronósticos nos permiten identificar tendencias del mercado etcétera ¿no es cierto? entonces por lo tanto el objetivo podemos decir del estudio de mercado es el de la cantidad de mercado o sea dentro de un estudio de preinversión es determinar si existirá demanda futura por los bienes y los servicios que se proponen producir esta demanda deberá ser de tal magnitud que justifique la implementación del proyecto en estudio o sea además tiene que ser más o menos regular para que justifique pues la inversión ¿no? y eso tenemos que determinar un poco la demanda potencial que sea en futuro y real actual a esto lo que hay que ver es determinar si el producto o servicio que se pretende fabricar y vender será aceptado en el mercado hay que constatar ¿no es cierto? la existencia de necesidades insatisfechas en ese mercado que estoy estudiando o la posibilidad de brindar un cierto producto o servicios con mejores características con las que brinda la competencia si son productos similares hemos hablado bastante de los detergentes que hay de diferentes marcas yo podría proponer una marca de detergente no siento que sea mucho más eficiente y mejor con mejores características que el resto de productos estén o sea en la competencia yo puedo probar un producto mucho mejor ¿no? que garantece la demanda de los productores hay factores que evidentemente hacen que la gente tome decisiones respecto a un producto o a otro siendo similar inclusive ¿no es cierto? hemos dicho que la conducta del consumidor es ahora totalmente variable por los niveles de información que existe pero toda la población tiene esa información no hay sectores por eso decíamos nosotros que en este tema del estudio de mercado en los niveles hay que tomar en cuenta algunos elementos ¿no? hacemos análisis histórico del mercado el análisis de la situación actual y el análisis de la situación proyectada cuando vamos de proyectada tenemos que tener criterios de producción y métodos de producción está para que hay más desarrollo en métodos lineales en métodos de la línea recta los mínimos cuadrados eso vamos a utilizar ¿ya? repasen bien eso no voy a hacer de esa materia necesitamos nosotros de repente plantearnos algunas cosas porque el análisis histórico ¿para qué nos sirve? es reunir información del carácter estadístico que nos pueda servir pues naturalmente mediante el uso de algunas técnicas de proyectos de situación o sea el antecedente histórico ¿no? y este estudio histórico si quieren tiene un objetivo del análisis histórico al referirse a evaluar el resultado de algunas decisiones tomadas por otros agentes y también por la misma población que pretendemos nosotros abarcar en el mercado entonces para eso nos permite nos puede indicar elementos positivos o negativos que nos permitan conocer ¿no? ahora la importancia es de conocer una relación de causa-efecto ¿ya? de causa-efecto en suma la importancia de este estudio será necesario conocer que la participación que han tenido la empresa o las empresas y el mercado la característica y la evolución de la demanda cuando estoy hablando de bienes similares ¿no es cierto? hay un proyecto que hemos sugerido a los alumnos del el uso del de Yacón las hojas de Yacón en en este tema de de filtrante ¿no? esta producción existe en otros lados pero no acá la bondad que hemos dicho de ese proyecto que me interesaría que si no lo hagan es también tener en cuenta la producción existente acá en toda la zona de Cusco y la posibilidad de incrementarla entonces estamos buscando un efecto positivo del proyecto e incrementar esa producción para que la población agrícola ya tenga ingresos pero también beneficiar a la población existente porque el carácter de ese DST tiene carácter medicinal y la manzanilla tiene algunos poderes medicinales para tranquilizarse etcétera ¿no es cierto? las plantas tienen algunos caracteres algunas caracteres que sirven para algo ¿no? hay plantas que sirven para la tos que contribuyen a la cura de la tos ¿no es cierto? y así una infinidad de usos de las plantas esto de Yacón es una planta que permite no solamente con la diabetes sino equilibrio de agregamento alimenticio te ayuda a bajar el colesterol etcétera o sea tiene varias bondades la hoja un poco más promisoria que el mismo producto de Yacón que ya están sacando en harina están sacando también en cápsulas pero lamentablemente acá no van a hacer el trabajo porque no tenemos laboratorios es un proyecto de investigación que han hecho en la Universidad del Cusco decía por este ingeniero Ortega y también otro ingeniero Mesa y está en la Facultad de Agronomía y decía lamentablemente no podemos entrar a la biblioteca salvo que estén abiertas no creo ¿no es cierto? podamos tener acceso bien a internet o sea no sería importante leer los trabajos pero hay bastante bibliografía sobre este tema de las bondades ahora para si van a hacer ese trabajo los alumnos les sugiero que entren al censo agrario busquen censo agrario ahí van a saber en qué zona de Cusco bajo qué estareaje etcétera se va a producir un oyacón tengo que tener hemos dicho que el estudio del mercado es un conjunto de técnicas y métodos que nos permiten que obtenga información de qué del entorno del medio ambiente en que se va a desenvolver el proyecto y realizar los pronósticos y identificar las tendencias de mercados entonces para este fin es necesario que el análisis del entorno económico sociocultural tecnológico institucional político y el macroambiente el macroambiente el grande es el involucra qué cosa de aspecto económico también cultural tecnológico normativo el legal etcétera en el libro de Zapag en el segundo capítulo creo está eso hay unos círculos en que contempla un conjunto de variables que el proyecto debe considerar tanto el micro como el macro entorno vean todavía lo de macro entorno y después vamos a ver cuando estudiemos la demanda la competencia etcétera esos son los elementos del micro entorno que si son decisivos en el proyecto el macro entorno es influyente influye pero no es determinante no determina si hago el proyecto o no salvo que hay una prohibición pues no es cierto justificada desde el punto de vista legal digamos o que la tecnología tampoco no la tenga no es cierto entonces es una limitación en la cual no podría ser el proyecto entonces lo que tienen que hacer es eso no primero el estudio de me demanda partiendo de las características propias del producto porque yo voy a decir usted va a demandar este producto que estoy proponiendo que tiene características esta composición y sirve para tal cosa cuando un chocolate digamos chocolate de taza ya saben cuál es el uso que da chocolate es decir mi producto tiene alto 100% contenido de cacao lo que no tienen los productos es la bondad de mi proyecto tengo de 100 gramos 250 gramos medio kilo etcétera hasta de kilo son opciones de tamaño ¿no es cierto? está vinculado eso al tamaño de la familia y al periodo de consumo que tenga que cada uno dirá ya yo consumo la mayor parte de acá consume chocolate en taza digo no solamente en navidad sino en época de frío por ejemplo ¿no es cierto? entonces tienes la bondad pero hay que ofrecer un producto diferente estoy ofreciendo de mi es el desarrollo de las características y propiedades y los usos de mi producto eso tiene que definir bien para preguntarle a la profesión ¿usted consumiría este mi producto? frente a los otros ¿no? ¿no es cierto? para ver si hay posibilidades o no o sea hablamos del inclusive del empaque la calidad del producto o en el caso de servicios también ¿no es verdad? entonces de acuerdo a lo que hemos señalado tenemos el producto las características ya después en el estudio del mercado veremos en la conversación qué forma de empaque tiene ¿no? qué logotipo qué marca tendría la calidad del producto etcétera ¿no? ahora evidentemente a veces hay productos que son similares son productos sustitutos o complementarios por eso es importante determinar determinar qué carácter tiene mi producto si es un producto digamos este sustituto tiene un comportamiento que está ligado a otro producto condicionado por el producto si el producto complementario también está referido pues a otro elemento del cual complementa y saben de acuerdo a microeconomía qué es lo que pasa ¿no es cierto? tenemos que definir nosotros con precisión además si los bienes que estamos ofreciendo el producto que estamos ofreciendo qué carácter tiene inferior es esencial es superior es normal y eso detenemos con la necesidad de ingreso y con la cruzada determinada son bienes complementarios sustitutos o finalmente bienes independientes de la importancia de utilizar esto de la de la de las ciudades lo otro que hay que tener en cuenta en el proyecto señores y esto voy a ratificar para que ustedes saben el proyecto es el área de influencia del proyecto ¿ya? o sea ¿qué cosa es el área de influencia? ¿qué comprende? todas las zonas donde el producto o servicio ofrecerá y llegará no se trata del lugar donde voy a producir porque es la localización sino la influencia de precio donde voy a poner ¿ya? y hay que limitar un área de influencia o esquema nosotros hemos dicho que vamos a trabajar en el área de influencia del los cinco distritos del Cusco ahí voy a hacer mi encuesta y ahí voy a ver la influencia inicial de mi producto ¿no es cierto? lo otro día si pongo el producto ya comenzaré a extender mercado que es otro tipo de políticas de trabajo ahora la idiosincrasia de los consumidores y no el objetivo de todo proyecto señores está ligado con su desarrollo y eficiencia que está referida a lo que es vender ese objetivo es vender mis productos y eso determina pues el éxito ¿no es cierto? fracaso de inversión entonces prácticamente no se concibe que haya un estudio de mercado para proyectos si no se toma en cuenta adecuada no sé de análisis de las características de los gustos y preferencias tengan en cuenta de las de los consumidores hay un conjunto de personas que toman digamos un un filtrante un mate etc. después de las comidas eso es para poner digestivo etc. no sé costumbre otros que no toman ¿no es cierto? todos toman a otras horas entonces ese tipo de preferencias si uno quiere mate o quiere un café o está costumbre a tomar café después de las comidas eso es una costumbre que tengo ¿no es cierto? y no va a ser muy fácil modificarle de que cambie a un mate pero si hay posibilidad de que cambie a un mate antes de dormir o una cosa sobre todo son aspectos de carácter incluyentes para la salud porque hay que distinguir el mate manzanilla que tiene bondades el filtrante manzanilla tiene bondades que son diferentes a lo que tiene por ejemplo Yacón entonces las personas van tomando como agua como digamos agua de tiempo o toma los mates alternativamente de acuerdo a lo que se proponga la gente es muy cuidadosa de salud ahora ¿no? y eso pues no tiene un costo bastante alto como si uno se enferma o la diabetes por ejemplo por cierto que esto regula y combate ayuda hay gente diabética que ya tiene que usar digamos insulina inyectable y cosas y si una persona que no tiene seguro eso tiene una significación económica grande entonces yo tengo una planta para regular eso entonces me voy a ahorrar o voy a minorar la necesidad entonces lo que hay que hacer bien las bondades que tiene esa hoja ¿no es cierto? que tiene características ¿no? que tiene entonces es importante el área de influencia y la el aspecto disincrásico de la disincrásico de la de la población ¿de acuerdo? entonces síntesis definición de producto el área de influencia ¿no? el estudio de la demanda que nos permite a nosotros determinar si quieren el volumen de bienes y servicios que queremos poner en el mercado el estudio de la oferta refería a quiénes y cuánto producen para atender el mercado que tiene claro en el caso de la de las hojas esta creo que no existe en debía existir en un supermercado porque no creo que existen entre las personas que venden en el mercado así tradicional habría que ver en un supermercado si existen ya las hojas de de IACOM filtrantes pero de todas maneras son de empresas de fuera del Cusco entonces pueden entrar a competir tiene diferentes bondades ¿no es cierto? ahora el estudio de la comercialización es cómo cómo están llegando pues los productos a la población y el proyecto que propone ¿no es cierto? o sea qué parte de la demanda futura podría tendría que ser atendida por el proyecto además qué porcentaje de toda esa necesidad qué porcentaje puedo atender yo con el proyecto generalmente no voy a atender el 100% de la demanda insatisfecha ¿no? el propio desarrollo conforme se vaya avanzando vamos a ir definiendo algunos elementos entonces en síntesis los aspectos de estudiar metodógicamente que también plantea Baco Urbina puede entrar a Baco Urbina es oferta demanda precio comercialización y ahora uno se estudia en el tema de la decíamos de la promoción ahora ¿cómo tengo que hacer el estudio de mercado? es la recopilación de la información debe ser sistemática ¿no es cierto? el método de recopilación debe ser objetiva no tendencia sino objetiva ¿no es cierto? los datos recopilados siempre deben constituir información útil y debe ser también cuantificable o sea el objeto de la investigación siempre debe tener como efectivo final servir de base para la toma de decisiones el estudio de mercado hemos dicho que es el elemento más importante en esto repito ¿qué deberíamos estudiar? producto en el puesto de tener su uso el efecto que tiene características ¿no? etcétera la demanda tengo que ver qué mercado es mi meta entonces tengo que segmentar también mercado hay que segmentar el mercado no todas las poblaciones tienen uso yo no sé por ejemplo si un sector poblacional prefiere tener mate filtrante o las hojas eso va a estar segmentando el mercado y la segmentación de mercado implica ¿qué cosa? seleccionar un grupo de personas que tienen características similares frente a otro grupo que entre ellos también tienen características similares pero son diferentes a los otros y hemos señalado características que se deben tener en cuenta para el tema de la segmentación ¿no es cierto? eso hay que tomar en cuenta ¿no es cierto? los ingresos nivel educativo etcétera y pues el combinado etcétera ¿no? podemos tomar la localización de la vivienda que presupone digamos un ingreso mayor un nivel de instructivo mayor etcétera ¿no? y eso podemos distinguir en cada uno de los distritos del Cusco pero digo voy a segmentar la producción de ingresos mayores por ejemplo ¿no? se me ocurre creo que hay los locales digamos Santa Mónica Santa Mónica es una organización en la cual hay gente que es empresaria profesional que tiene un ingreso más o menos y que tiene una información adecuada también son personas que se informan quizás no lean mucho pero se informan atrás de televisión conjunto de cosas ¿no? y este tipo de productos van usando ellos por la conservación de la salud que son personas que viven a la salud pero son incapaces de ir al mercado comprarse una hierra y tomarla les gusta el tipo de comportamiento ¿no es cierto? entonces hay que ver la necesidad digamos la demanda el mercado meta la tipificación de la demanda la estructura del mercado a la cual pertenece el producto hay que ver las elasticidades de la demanda cruzada ingreso precio los cambios de la demanda de acuerdo al tipo de carácter que se tenga las necesidades y el gasto total de la significación que conocen ustedes y la presión naturalmente de la demanda en el tiempo a través de que decíamos de algunos métodos que básicamente el método lineal el que está en el libro de Zapa que no le voy a pedir que hagan otro la oferta tipos de oferta hay que ver también la necesidad de la oferta los costos hay que ver el comportamiento de la competencia entonces hay 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 este productos en los cuales no hay competencia real acá y la competencia un poco de puestos importados supone un sobreprecio ¿no es cierto? un sobreprecio eso tenemos que ver ahora el precio en cuanto al precio lo que ellos llaman llevarlo de cambio lo que yo pago por esto en el libro de Zapa hay una formulita sobre cómo calcular el precio ¿ya? le incrementa un porcentaje a los costos y calcula ahí está la fórmula inclusive ¿no? de ese cálculo que tiene pero también nosotros sabemos que yo puedo determinar el precio a través de las ecuaciones de costos ingresos que tenga ¿no es cierto? y puedo a través de esas ecuaciones desde el punto de vista económico ver cuál sería el precio máximo que debo cobrar eso ya conocen ustedes en microeconomía y Zapa postula un método hay otros métodos también pero no va a complicar la extensión de ustedes con los otros métodos que son tanto similares no complicados también ¿no? es el markup o sea markup se escribe ese método de markup está en Zapa es una posibilidad de usar ese método o también determinar el precio a través de las ecuaciones postuladas de costos e ingresos ¿no? cuando se pide maximizar eso ya conocen ustedes en Málaga lo revisan en Zapa porque están leyendo es una cuestión muy simple es el porcentaje de ganancia que le agrego a los costos y eso ¿no? determina cuánto debe ser el precio de venta ahora cuando hay este producto similares y están en un mercado de competencia perfecta es a veces tengo que fijar el precio igual que el resto por ejemplo el precio de las gaseosas ¿ya? de tamaño personal digamos ¿no es cierto? no sé cuánto está costando ya no estamos gaseosas pero vamos a suponer que el precio es un solo 50 Coca-Cola Fanta Inca-Cola no sé qué otras bebidas más hay ¿no? no sé qué otras bebidas hay que tienen esos precios yo no voy a producir un producto similar a esos ¿no es cierto? que le pongas dos soles de precio si la misma cantidad nadie me compra pues entonces por razones del mercado tengo que poner un precio similar inclusive en algunos casos puedo poner un precio menor introductorio para que la gente empiece a consumir mi producto le guste y después pongo nivel o precio pero la gente ya va a tener la posibilidad de consumir mi producto ya lo conoce es lo que hacen un poco las personas que en marketing ¿no es cierto? para empezar el producto hacen en los supermercados con la degustación ahí uno entra al supermercado y hay una señorita que está ahí con unos marientes con jamoncitos jamón jamón de una marca X lo invitan a uno prueba y bueno si le gusta pues ¿no? prueba saborea si le gusta compra y eso es importante este tipo ¿por qué? porque hay veces que uno compra por compromiso pues generalmente la educación son señoritas y a veces es un poco difícil llegar a una cita no gracias no sea comer el producto y decir no gracias hacen en café el tipo de café es decir habrán visto pues en depósitos chiquititos bocaritos etcétera etcétera ese plan de degustación para inducir a la población que pruebe mi producto que estoy promocionando la población prueba pero eso hay que hacer ya cuando un poco el producto tengo al lado porque si le gusta el producto le vendo pues ¿no es cierto? entonces se trata de introducir el producto en el mercado a partir de que del consumo que la gente pueda adoptar respecto a este producto frente a otros ¿por qué? si ustedes son observadores en el van al supermercado van a ver que hay un conjunto de gente que compra por ejemplo camón o salchillas etcétera ¿no es cierto? de diferente tipo autoconfus por ejemplo no quieren otra marca son gusto y preferencia ¿de acuerdo? se están a considerar esa marca ¿no? otros prefieren en jamón digamos en tiras comer jamón de pavita comer jamón de polio ¿no es cierto? y otros no otros quieren de jamón de cerdo es un gusto y preferencia de verdad entonces hay que averiguar hay que hacer eso es importante hacer bueno en el caso de los precios ya hemos dicho ¿cómo voy determinando? está con claridad eso en dos hojitas en el libro este de Zapag ¿ya? en el capítulo 5 o 4 pero 4 4 o 5 4 ahora los la el asunto digamos de la distribución tipos de canales selección de digamos de la transmisión de cuántos van a ver de la comercialización agentes de comercialización y muchos están utilizando las 4 P que ahora se incluye una que es el público ese mix ¿no? esa análisis tienen que hacer ese análisis y la población la promoción tiene objetivos y mecanismos para promover ¿no? ahí están varias cosas que les estoy diciendo ese todo es el contenido este no se olviden ustedes que es importante analizar el FODA y la matriz FODA en esta PAC le señalan algunos aspectos importantes del FODA entonces para evitar los problemas señores como he hecho un curso ya aplicado sustentado en conocimiento que es demanda que es oferta ¿no es cierto? que es el precio este tipo de cosas que ya tienen ustedes conocimiento pleno conocimiento pleno tienen muestreo por ejemplo tienen este la los métodos de proyección etcétera que estamos aclarando que va a ser básicamente mínimos cuadrados salvo que sean productos estacionales ¿no es cierto? que por estaciones se dé yo no sé cuál es el comportamiento por ejemplo de Yacón de repente la producción en diferentes o en una estación determinada etcétera entonces hay que saber cómo voy a proyectar ese consumo etcétera y el uso de los recursos para esto en que estudiar predicíamos mercado de proveedores finalmente todo lo que hemos señalado tiene que estar resumido y coordinado en cinco mercados el mercado de proveedores que es el encargado de proveerme los insumos pero puede haber una empresa a la cual también yo le proveo y veo cuánto me puede proveer a mí para el proyecto si se asocian no mi proyecto ¿de acuerdo? y tanto lo que producen otros como lo que produzco yo eso va a ir a ser comercializado al mercado ¿no es cierto? mientras hay que estudiar el mercado de mi producto el mercado de proveedores el mercado de los competidores que tengo yo en mi proyecto el mercado distributivo porque a través de ese mercado de distribución o de comercialización va a llegar al consumidor al mercado esos son los cinco mercados adicionalmente de acuerdo al carácter del proyecto hay que hacer un estudio internacional si es que voy a vender en extranjero o si que los insumos son utilizados del extranjero ¿no es cierto? o alguna cosa que tengo que negociar en extranjero eso lo puede ser en cada una de las partes ¿ya? puedo estudiar el mercado internacional en proveedores puedo estudiar el mercado internacional en competidores etc etc ¿no es cierto? mercado distribuidor internacional también yo lo puedo asumar a cada una de las partes de estudios para no hacer un estudio específico internacional ¿no? miren señores de eso se de eso se compone el estudio de mercado ¿no? eso son las cosas que hay tome en el estudio de mercado y el asunto de mercado es repito un elemento sumamente importante ¿ya? sumamente importante no se olviden ustedes de segmentar el mercado de estudiar el mercado en sectores poblacionales ¿no es cierto? poco diferenciados y puede ser por el nivel socioeconómico puede ser geográfico demográfico en cuanto a las edades sexo raza hay productos que no son para todas las edades por ejemplo ¿no es cierto? hay productos que son propios para damas por ejemplo lápiz labial esas cosas hay que tomar en cuenta de lo que están proponiendo entonces será para consumo de todos o tiene que diferenciar hay productos que no pueden ser comunes por los niños por ejemplo ¿no? sino a partir de cierta edad esas cosas hay que estudiar esas cosas hay que estudiar y segmentar el mercado de acuerdos entonces no sorben ustedes que la segmentación es un proceso mediante el cual se agrupan elementos de la población que tienen características y necesidades homogéneas entre ellos entre sí pero al mismo tiempo diferentes de los demás o sea un grupo homogéneo separo que pues digamos nivel de ingresos frente a otro grupo que tiene otro nivel de ingresos que tiene características en cada grupo entonces los dos grupos son diferentes pero de hecho ellos son homogéneos ¿ya? entonces esto y esto está un poco ligado a lo que es la idiosincrasia por eso la importancia del estudio de la idiosincrasia de la población hay cuestiones costumbristas ¿no? por ejemplo el consumo digamos que se ha generalizado ¿no? el consumo digamos del chirucho está generalizado pero hay personas de otros lugares que habitan costumbristas que no lo comen claro son menos ¿no? otras familias que no tienen costumbre tampoco no comen y van a comer un tipo de costumbre ¿no? es una cuestión costumbrista cultural todo el mundo va a comer su chiruchito pues en esta fecha del cuerpo ¿no es cierto? es el plato de la fecha ¿no? igual que en Semana Santa las empanaditas etcétera hay muchos que no comen esas cosas no les agrada no tienen costumbre ¿ya? entonces tiene que haber un poco de arraigamiento en el tema y hay otro tipo de festividades por ejemplo que obliga al consumo de ese tipo de cosas por el aspecto costumbrista cultural otros no consumen por diferentes razones ¿no es cierto? eso es lo que hay que ver para ese segmento del mercado ¿a qué segmento del mercado voy a dirigir? ¿de acuerdo al estudio a cuál debo dirigirme? ¿no es cierto? bajo qué condiciones entonces también a lo que decíamos los hábitos eso es una segmentación de carácter conductual ¿no? hábitos de compra del tema ese tipo de cosas tenemos que ver pero ¿cuáles son los requisitos para esta segmentación que vale la pena señalar? tiene que ser medible o sea el volumen y características deben ser cuantificables es un número de población que sea cuantificable pues que sea accesible o sea hay que identificar el lugar ¿no es cierto? físico del segmento y contar con la capacidad de llegar a ese sector de la población el tamaño debe ser suficiente suficientemente grande ¿para qué? para que justifique pues generar utilidad básicamente son las tres características que deben tener ¿ya? ahora sabemos bien que en el estudio de mercado hay etapas de que es la etapa de estudio ¿no es cierto? que es la recolección de toda la información con características propias ¿no? que sean racionales conductuales etcétera para luego entrar a la segunda etapa que es la etapa del análisis ¿ya? eso es lo que tienen que tener en cuenta la etapa la etapa de la análisis de la información obtenida es lo que tenemos que tener en cuenta eso en los en el estudio de mercado ¿ya? en el otro hemos dicho el mercado competidor lo que es el mercado competidor no es cualquier oferta tampoco ¿no? el mercado distribuido también hemos dicho y lo que tienen que ver señores es importante es este definir en cuanto a la estrategia del proyecto ¿no es cierto? ¿qué estrategia voy a utilizar? Zapak Chain considera en lo que va a necesitar precios y siempre dice la estrategia de los precios ahí están cómo determinan el precio estrategia comercial que cosa toma en cuenta ¿no es cierto? hay una estrategia de diferenciación hay una estrategia digamos de nicho que inicialmente se plantea ¿a dónde voy a llegar? pero les voy a recomendar yo a ustedes un tema aparte de lo que estamos viendo tienen que ver ustedes algunos elementos ¿ya? que tienen que estudiar hay unos elementos que permiten identificar el comportamiento del del consumidor ¿no es cierto? del consumidor como un estudio de la demanda yo tengo que tengo que partir de la ecuación de la demanda de los factores de la función demanda ¿no es cierto? y ver el tipo de demanda que tengo que estudiar una demanda aparente potencial efectiva insatisfecha etcétera que está definido en eso ¿no? tengo que ver pues entonces algunos elementos la función demanda y ya saben que el desplazamiento de la demanda es producto del comportamiento de los factores que se mantienen por sentidos disparivos constantes y el cambio en la cantidad demandada es producto del cambio de precios en una misma curva eso ya conocen de suficiente pues cuando hagan el análisis de la demanda de los desplazamientos está en función de qué tipo de mercado estoy analizando ¿no es cierto? ¿y qué tipo de la CAA tiene? ¿qué tipo de bienes? ¿de acuerdo? ahora miren para un poco aclarar la demanda aparente es igual a la producción nacional más importaciones menos exportaciones de un determinado bien ese es el cálculo la demanda potencial es aquella que representa las necesidades de un mercado que no se tiene la certeza de poder traducirse en compra por varias razones o sea la potencia que pueden comprar ¿no es cierto? potencialmente pueden comprar la efectiva es aquella parte de la demanda potencial esa demanda que se concreta en ventas y que existe la voluntad de comprar la demanda insatisfecha es aquel la porcentaje de población ¿no es cierto? que demanda el bien que tiene posibilidades de comprar no compra porque no existe ya en el mercado decíamos si hay 200 personas y solamente hay 180 panes la demanda insatisfecha es el 20 o sea no cubre pero todos están en cola todos pueden comprar todos tienen deseo de comprar y todos tienen posibilidad de comprar pero ya no alcanzan el producto es la demanda insatisfecha y cuando hace un proyecto puede determinar una demanda insatisfecha sobre la cual podría trabajar y satisfacer esa demanda insatisfecha ¿ya? entonces sabes cuál la demanda insatisfecha es esta entonces eso es lo que tiene que estudiar qué tipo de demanda voy a tener la 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 demanda potencial es la que yo calculo más o menos en el proyecto la que podría comprar mi producto ¿no es cierto? ahora ya saben ustedes ya perfectamente cómo funcionan los precios del producto y ahí entra la ley de la demanda ¿no es cierto? que tiene que ser analizada entonces hay que saber cómo es el cambio en la demanda de un producto y el cambio en las este en la demanda potencial lo que quiero decir a ustedes es que además de eso señores anoten esto anótenlo hay que estudiar de otros factores a considerar en el comportamiento del consumidor el efecto el efecto bagu por si bad bagu ponen ¿no? y en este efecto la demanda de un bien aumenta aunque otros estén consumiendo el mismo bien lo que hay mucho que tiene efecto de morción ahí toda la gente pero el bad bagu es que la demanda de un determinado se aumenta porque otros están consumiendo el mismo bien o sea imitan ¿no es cierto? el efecto es otro efecto en los consumidores y vayan analizando comportamientos la demanda de un bien disminuye ¿por qué? porque otros están incrementando su consumo el mismo bien o sea lo contrario hay gente que requiere exclusividad ¿de acuerdo? entonces si el consumo está aumentando yo ya no compro ese efecto es no el efecto más bajo es cuando la gente ve que está comprando yo también compro y hay un efecto tercero que es el efecto veble y esta demanda de un bien aumenta porque tiene un precio más alto que bajo hay personas que gusta comprar bienes con precio más alto por ejemplo en la boutique las mujeres se compra digamos una blusa una chota de una boutique que te piense más alto pero también está ligado otro efecto que es la exclusividad en el modelo en el color y en la textura ¿ya? eso es tenemos que también observar el comportamiento del consumidor y eso tiene que ver mucho con la disincrasia justo y preferencias posibilidades económicas etc pero estos tres efectos hay que estudiarlos y definirlos claramente de veras al producto que voy a proponer bueno ya saben antes de la oferta que tengo que estudiar no la oferta en general sino aquella oferta que es competitiva para mí por ejemplo yo estoy haciendo un estudio de un hotel o de un hotel o de un hotel bueno voy a darme esa categoría digamos de cuatro estrellas pero ¿cuál es la función del hotel de cuatro estrellas? es el pernoctar el dormir para eso tomo local ¿no? ahí no me dan comida no me dan nada más si me dan un desayuno y punto voy al hotel a dormir cuatro estrellas porque tiene comodidades diversas etc ¿no? ¿cómo es para dormir? ¿cuál es la función de todos los hoteles que hay en Cusco? de todos sin excepción está en dormir pero tenemos hoteles por ejemplo por el margen derecha o por Cancha Vía acá cerca por Huanchac etc y otros lugares por el centro que son hoteles que prestan servicio incluido por horas y en la noche naturalmente la gente duerme ¿quiénes generalmente? los comerciantes los transgüentes cerca los paraderos etc que traen los productos duermen ahí para salir temprano en los carros etc ¿no? entonces ellos no pueden ser considerados como competencia mía es oferta de camas pero no es competencia entonces hay que distinguir la competencia del proyecto que estoy haciendo es lo que tiene que diferenciar en la de la competencia no es cierto es el mercado competitivo habríamos hablado de eso en la oferta entonces ¿qué tengo que ver? y eso en la competencia que ve sus costos de producción que tienen la tecnología que van usando qué expectativas se van generando etc en la oferta para ver también lo mío y analizar lo mío ¿no? y también la oferta naturalmente tiene tal como la manera de desplazamientos etc en relación al comportamiento de las variables que determinan la oferta ¿no? entonces tenemos tenemos nosotros que observar acá varias cosas ¿no? el precio de bienes relacionados están en las expectativas en las cuales se tiene hay que ver la cantidad de empresas vinculadas al producto que tengo ¿cuáles son las de cuáles la problemática de los productos son idénticos son idénticos si tienen posibilidad de ampliar si no no ampliar si están se tiene de información y puedo evidentemente ver también el análisis de desplazamientos de la oferta como también las elasticidades en la oferta ¿no? ¿de acuerdo? son la necesidad digamos elástica inelástica unitaria etc ¿no es cierto? ahora en cuanto al precio hemos dicho nosotros que hay factores que hay que considerar para fijar el precio y el ZAPA está claramente establecido como determino el precio ¿no? y el precio es el valor de los productos ¿no? ya sea de un servicio ofrecido naturalmente en el mercado ¿no? en el mercado y se expresa en dinero naturalmente ¿no es cierto? entonces tengo que ver cuáles factores conseguirán para fijar el precio hay un tema que se consideran las 5 6 las 5 6 ¿no? y corresponden a factores internos y externos ¿no? que intervienen en la decisión para la fijación objetiva de los precios hay una metodología para eso ¿no? ¿y cuáles son las 5 6? son los clientes son los factores externos comportamiento ¿qué canales tengo para comercializar? los costos que tengo la competitividad y las capacidades empresariales que se tengan bueno es un análisis un poco más complejo ¿no? pero yo les pedía a ustedes que vean solamente la de precios la forma esa de ¿no? de markup y y la otra pues la estructura de las ecuaciones para determinar los precios máximos que puede tener un producto es parte de microeconomía esto de acá es un análisis mucho más complejo ¿no? y que no sé si podrán analizar este punto pero si leen al respecto pueden aplicarlo sería interesante ¿ya? ahora hay fijación de precios basados en sus costos por ejemplo es otra parte del análisis de precios otros proyectos son basados en la utilidad pero solamente vamos a tomar en cuenta esas dos cosas ¿ya? y lo otro pues la decía la comercialización bueno señores de todo se compone el estudio de mercado ¿qué van a hacer ustedes con el proyecto que están desarrollando? ya van a empezar a desarrollar el estudio de mercado desde la calidad de productos lo que hemos ido definiendo ¿qué características tiene? ¿a qué población adicionarse de la población dentro de qué ámbito geográfico voy a traer esas cosas características del medio ambiente o del ámbito geográfico OneChuck tiene características un poco diferentes a digamos a Santiago en cuanto a la cantidad de población tipo de población más mujeres más hombres edades esas cosas están en el censo no tiene ningún problema porque no va a hacer ningún trabajo para eso tengo que tomar a ustedes les dije la vez pasada para la aplicación del tamaño de la muestra que traigan los datos correspondientes a lo que es este la la población de Santiago de Huanchac etcétera de cada distrito que vamos a analizar referente a dos censos a dos censos para poder dar la tasa de crecimiento y la proyección que hay que hacer porque tengo que hacer una tasa y tengo que tener dos datos para determinar la tasa no es cierto y lo otro que hemos dicho si no hay el número de viviendas en cada sector hay que saber más o menos cuál es la composición de miembros del hogar en cada sitio ya eso lo vamos a ver con esa información que traigan vamos a hacer algún ejercicio el día viernes por favor traigan les advierto que el examen que voy a tomar no sé si es el día lunes o el día miércoles el lunes es que fecha doce ya puedo tomar no el trece no estoy de clase martes ya hasta el trece el trece voy a tomar el examen porque no tengo fecha de alargamiento no sé tengo que calificar eso dos pónganme en cada proyecto cada grupo el proyecto desarrollado hasta las partes importantes de estudio de mercado ya donde va a ser las encuestas como las encuestas van a ser como vamos el día viernes a una aplicación del tamaño de la muestra me interesa ver eso ya como no vamos a hacer todavía la encuesta directa para saber la información no vamos a entrar a proyección todavía no voy a proyección a la población pero teóricamente si debo saber yo puedo aplicar el método de proyección menos cuadrados no ha proyección todavía pero sea un ejemplo o sea el examen va a ser del capítulo 1 hasta el capítulo 5 donde son metros de proyección todo eso para el día del examen señores o día antes me hacen me presentan los ejercicios resueltos del número 1 hasta el del número 5 ¿no es cierto? hasta el número 5 el de Zapachay esto lo van a hacer ustedes por grupos ya por equipo me van a presentar este por equipo repito desde el número 1 hasta el número 5 que son metros de proyección esos ya son costos ¿no es cierto? hasta ahí Zapachay tiene al final de cada capítulo un conjunto de preguntas esas preguntas las resuelven ¿no es cierto? en conjunto en equipo es preguntas ¿de acuerdo? un tema dos es una nota la otra nota es la presentación del proyecto el grupo 1 le he sugerido y voy a hablar con los de grupo 1 después que se me llame por teléfono o voy a comunicarme con ellos para saber qué proyecto han definido hacer tengo en el correo un alumno que no podía abrir ahora porque tiene problemas en internet por su entrada tarde a cada vez se va el internet y nos revienta ¿no? pero leíste en la mañana o en la tarde perdón que el proyecto definitivo ¿no? decían no he abierto ese correo no recuerdo tampoco el nombre ¿no? pero voy a conversar con el delegado del proyecto este del equipo 1 ¿ya? ¿se han tomado la idea que les he dado o hay otra idea para más o menos en trabajar ¿ya? entonces señores no se olviden ejercicios resueltos me ponen en mi correo el día lunes en la tarde para yo leer dos me ponen el avance del trabajo de todo el estudio desde la parte A desde el inicio del proyecto desde el diagnóstico la idea y el desarrollo del estudio de mercado como no tenemos la encuesta entonces van a poner reflexivamente los pasos a seguir ¿ya? ¿qué pasos seguimos? ¿cómo estamos viendo? ¿qué estamos haciendo? todo lo que es teoría de ZAPA la aplicación vamos a ir por partes para hacer una de demanda tengo que tener las encuestas para analizar mis precios tengo que saber dentro de qué estructura estoy lo que van a poner ustedes mi proyecto es llegar a la postura de tamales dentro de estructura de competencia perfecta ya eso tengo que saber primero dos el tamal tiene características propias diferentes al resto de tamales que existen con más carne con menos carne con aceituna con aceituna ¿no es cierto? picante no picante existe es característica del producto ¿para qué sirve? para alimentar a la población ¿cómo pueden consumir? pueden consumir en la mañana con aceituna no existe este tipo traen de consumo es característica del producto eso sí le van a desarrollar lo que no van a desarrollar porque no se tiene es este el algunos datos como el viernes me van a echar ustedes los datos sobre población cada uno ya va a definir el tamaño de su muestra que va a ser similar para los dos equipos porque están yendo dentro del mismo ámbito poblacional ¿no es cierto? ahora la segmentación que hagan ustedes del mercado es diferente ¿ya? sobre esa base ¿en base a qué segmento mi mercado? de acuerdo al producto que tengo ¿a quiénes va a ir el producto? a toda la población a gente mayor a gente mediana y etcétera ya de acuerdo a la característica voy segmentando mi mercado por grupos etarios puede ser por ingresos por nivel educativo etcétera y el tamaño de la muestra que voy a determinar voy a indicarles cómo yo puedo distribuir para hacer cuántas encuestas en cada distrito eso vamos a trabajar acá ¿ya? pero la segmentación la hacen ustedes etcétera eso vamos a explicar ese día como no he hecho el levantamiento de encuesta de información eso vamos a trabajar después del examen cómo planteo el cuestionario qué tipo de cuestionario ya voy a saber cuánto de encuestas tengo que hacer cómo va a ser la encuesta a través de qué existe existe eso ya dejamos para posterior pero toda la teoría señores bien leida de Zapag 6 el que quiere amplía con la la séptima edición de de Baca Urbina que lean primero Zapag dominio Zapag y cualquier otra obra que tengan me pueden consultar o hasta el día viernes o también revisar otra bibliografía que puedan ver ustedes ampliándola ya ese ya es el trabajo de ustedes repito hagan y cumplan a cabalear lo que estoy indicando sean racionales en determinar qué tipo de proyecto van a hacer la idea a qué está resolviendo no sé que si me acuerdo mejor voy a producir papas no mi compañero que produzca digamos este setas no mi compañero me ha dicho que hagamos unas tortas esos no son estos diagnósticos ni son ideas las ideas las ideas provienen del problema de los problemas detectados en el diagnóstico cinco problemas ya qué cosas definimos nosotros para qué problema hacer estos son los cinco problemas que ha encontrado el señor diagnósticos significativos este voy a atacar por estas razones en el documento eso qué problema y qué voy a atacar ahora qué problema he detectado ya qué alternativa de solución hay tales 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 ya voy a escoger cuál esta esa alternativa que supone la producción de un producto de un bien es la idea y eso voy a estudiar es el desarrollo de preinversión pero tiene que tener secuencia no me diga mi compañera me ha hecho producción de duranos al juego la otra ha dicho que mejor hagamos este té con limón la otra ha dicho que hagamos un refresco de limonada con chicha morada combinado y si no lo más importante es la chicha morada no no esa no es la forma de determinar un proyecto eso tiene cero tiene cero ahora en cuanto a la hoja a la hoja que les he dicho al grupo uno como sugerencia si es que toman eso tienen que sacar información valiosísima que existe en internet ¿por qué? porque evidentemente el diagnóstico es que la población acá en el Cusco en salud puede entrar al Ministerio de Salud ¿no? padece de diabetes y lo peor que la diabetes no está dando solamente a gente mayor está afectando a niños por el tipo de alimentación que dan los padres de familia es un poco irresponsable esa comida chatarra que dan en la plaza no sé cómo se llama en McDonald's no sé hay chicos que están acostumbrados a eso una alimentación bastante fritura y chiques gorditos y cosas que a la verdad más nos va afectando o sea no hay un conocimiento caro de lo que es alimentación entonces es un problema centero de salud sobre este tema de alimentación entonces ese diagnóstico cuántos hay diabéticos pueden tomar de salud de la región de salud ¿no? entonces eso ya es un problema ahora ¿qué problema voy a hacer? puede ser un poco modificar la alimentación que es un tanto un poco difícil hacer dietas a toda la población entonces tengo que darle digamos un aspecto que les regule un producto natural que puedan tomar diario y regular es el tema ¿no es cierto? esa hierba también sirve para las personas más gorditas bajar un poco de peso regular sirve para el colesterol alto entonces tiene varias propiedades medicinales la OCA entonces si le propongo yo una forma de consumir que es costumbre entonces la población puede consumir entonces habrá demandantes por esto por esto aquello ahora ¿tienen que conocer el producto? pues sí entonces puede ser una labor introductoria de la bondad de este producto ante la encuesta a los que voy a encuestar ¿de acuerdo? porque tienen que conocer el tipo de producto o sea no voy a comprar una cosa que no la conozco de ellos no conozco ¿qué será eso? entonces tengo que inducirlos a conocer ¿no? el grupo 2 que quise trabajar con ellos bueno no llegamos a un acuerdo porque contaba una cosa la chica contaba otra cosa y cuando lo estaba corrigiendo mantenía su criterio no ella plantando cosas mi compañía tal cosa y no se puede ni conversar esa es su responsabilidad no ya el señor voy a salir tengo yo una clase ahorita ¿no es cierto? una conferencia pues ya no puede conversar ese es el tema por eso voy a llamarlo yo al delegado ¿qué es el delegado de Grupo 1? profesor buenas tardes es mi compañero Emerson ya ya pero te voy a llamar a Emerson o te llamo a ti para ver cómo han determinado el tema profesor mejor llame a mí por favor porque mi compañero Emerson está de viaje ahorita ya te voy a llamar a ti tengo tu teléfono en los datos que me han dado ¿ya? ya profesor está bien gracias pues si quieres me llamas tú de aquí un ratito si tienes mi teléfono ¿tienes? sí profesor ¿me llamas? me llamas tú usted su teléfono no tenemos yo te voy a llamar entonces ya profesor está bien está claro el examen el día martes sí profesor viernes hacemos un avance armen bien muchos proyectos desarrollos bien en función a los pasos les repito para no hacernos mucho burco en la cabeza apliquemos lo que es ZAPA estamos siguiendo ese libro y sigamos paso a paso ¿no? y hay una información que les he dado que es válida porque el bad bag en ese tipo de 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 efectos que tienen los consumidores que son comportamientos reales y nominales o reales en la población para eso Carlos no se adoptó analiza y cuando el grupo analiza cuál sería mi comportamiento ¿no es cierto? respecto al proyecto que estoy proponiendo entonces voy a tener una idea y consolidación del concepto de los tres efectos que he señalado ¿ya? hagan así es bueno siempre considerarnos parte de los consumidores ¿consumiría o no consumiría? ¿por qué consumiría? ¿qué me faltaría de información? más falta de información eso digo eso voy a preguntar es cosas se hacen así por eso hemos dicho en equipo no es individual es en equipo lo que va a haber el examen hay que también proponer el trabajo es colectivo eso me hacen saber el día lunes el día lunes en la tarde me ponen los ejercicios resueltos en equipo del 1 al 5 de Zapachay ¿de acuerdo? ¿qué consulta de bibliografía adicional puede ser el libro que quieran ustedes pero como un libro alternativo de reafirmación acá es el libro de este examen es lo más simple que existe para sacar una nota alta también ¿ya? por favor tengan tienen fin de semana dedíquenle un poquito conversen entre ustedes refuercen vuestros conocimientos ¿no es cierto? consolidan bien han visto el curso es fácil porque es un curso aplicado tienen conocimientos de a todos los que hemos hablado tienen teoría estadística tienen economía etcétera ¿no? que hasta ahora estamos aplicando eso no es otra cosa más conceptos de metodología que también conocen como planteo qué objetivos son